Muy buenas gente de tu faquicos, soy Kata y estamos aquí de vuelta en el canal y os traigo la review del nuevo pack, ¿vale? Del nuevo Mass App, mejor dicho, de la mitología china, así que nada, es para Minecraft, para todas las consolas, ¿vale? Que trae, bueno, pues cuesta 4,99, lo que serían 5 euros en caso de mi país, claro, luego ya depende de la moneda de cada uno Pero bueno, digamos que es de los más caros, ¿por qué? Porque te trae un mundo tutorial, ¿vale? Luego te trae las texturas, te trae los aspectos, un segundo que voy a ponerlo de día, ¿veis los menús, chaval? Como molan también bastante, ¿vale? Y luego además, ¿qué nos va a incluir? Bueno, pues aparte de una banda sonora exclusiva dentro del mundo Cuando utilices este, pues, este pack de texturas que digamos que seguramente sea referente al tema de los chinos, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pues te va a traer un mapa para el modo batalla, que pues va a ser exclusivo de la gente que tenga este Mass App Tampoco tiene mucho más, ¿de acuerdo? Así que trae esas 4, 5 cosas, los aspectos, claro, los vemos, el pack de texturas El mapeado con la música y el mapa para el modo batalla, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está Me he puesto en creativo para que, bueno, nos spawneamos, ¿vale? Aquí al principio de este, lo que sería este caminito al lado de lo que parece un cofre, ¿de acuerdo? Y apareceríamos, chavales, en este gran mundo, bueno, siendo en Playstation 4, pues obviamente es más grande lo habitual Por ahí estoy viendo un poco de casas, creo que está bastante guay, tenemos por aquí la ciudad principal Así que vamos a echarle un vistazo y lo que os digo, así, pues veis un poco el pack de texturas Y luego, pues ya comprobamos a ver cuáles son los aspectos, ¿vale? Para cambiar las skins, digamos, de nuestro personaje Así que, bueno, por aquí tenemos un poquito las librerías, lo que serían, pues las típicas tiendas, ¿vale? Tenemos por aquí librerías, lo que parece cristal, cuarzo seguramente, las maderas, ¿vale? Está bastante, bastante guay de cara, pues a la temática que hace Y normalmente los mundos están, desde luego, muy currados Estas deben ser, pues las vallas típicas, lo que pasa es que cambian ahí el rojo Están bastante guays La verdad que está muy, muy chulo, ¿vale? Bueno, por aquí para que veáis un poquito los bloques en general, ¿vale? Están, pues bastante bien La mena se ve muy bien, la verdad Pinta bastante chula Por aquí tenemos las vallas, que cambia bastante los colores de las vallas Bueno, está todo hecho un poco para que las decoraciones, pues, queden de este estilo Por aquí tenemos a los mods Vamos a los enemigos, que ahora los veremos Si queréis, ahora los spawneo para que los veamos bien Y creo que está, pues, bastante chulo Tenemos por aquí la zonita de agua, los jardines Vamos a ver qué podemos encontrar por el mapa Por cierto, tenemos aquí el pergamino del mundo Vale, el mundo no es muy grande Porque al ser un mundo, claro, al ser un mundo tutorial Pues tampoco es muy grande Así que no difiere de en qué consola lo estemos jugando Genial Pues vamos a ver a este señor dragón Sí señor, chaval, que esto Esto está, esto está muy chulo Podemos entrar dentro del dragón, chaval Vale, no No podemos entrar, que si no nos come y nos morimos Vale, genial Pues tenemos por aquí el dragón Bastante chulo Que podremos, pues Hacer parkour poler Para llegar hasta la gran muralla Muy chula la muralla Sí señor, vale Por aquí sería, pues, el bordeado del mapa Digamos Genial, genial Está muy chulo Como se ve todo Los árboles que han cambiado la textura Para que parezcan almendros Está muy guay Ahora vemos por aquí los animales A ver cómo son Tenemos por aquí los lobos Vale, típico lobo Pues no sé Pues eran así los lobos chinos Esto da miedo, tío Las vacas están bastante chulas No, son ovejas Vale, esto son ovejas Las vacas, pues ahora sí son Las vemos Por ahí tenemos un faro ¿Por qué hay un faro aquí en medio de la nada? Esto es muy sospechoso, eh El pulpo lo tenemos por aquí En rojo pasión, chaval Y aquí tenemos Pues nada ¿Y esto? Qué cosa más rara, ¿no? O sea, tenemos ahí un bloque ¿Vale? Será algo que hacen los chinos Pues muy habitualmente Por aquí tenemos Un fabuloso templo marino ¿Vale? Para que lo veáis Bueno, si jugáis en este mundo tutorial Aunque ya sabéis que si no lo compráis Pues no se os guarda Y aquí tenemos el final del mapeado Por aquí vamos a tener El templo del ¿Cómo se llama? Del emperador Chino ¿Estás en casa, señor emperador chino? Vale, vale, vale Bastante guay con los nenuores A ver, mola, mola, mola La verdad que este Está currado Está currado Yo tengo que admitir que Esto se curran los mundos Bastante chulos Las temáticas Por aquí tenemos el gran bosque de bambú Con el panda Madre mía El mítico panda de este pack Lo único que nos gusta de este pack Es el panda Hola, señor panda Madre mía, tío ¿Te imaginas? Que el bambú en serio Fuera así de grande, chaval Tenemos aquí al panda Encerrado en esta parte de la muralla ¿De acuerdo? Justo en todo el centro del mapa, ¿no? Sí, justo en el centro del mapa Tenemos el panda Es tan grande Que es que se ve hasta un punto blanco y negro Dentro del mapeado Luego tenemos por aquí Bueno, pues obviamente Tenemos todos los biomas, ¿vale? Tenéis aquí desierto Tenéis todas las cosas Que podéis encontrar en el tutorial Con los templos de la jungla Los templos del desierto Los monumentos marinos, ¿vale? Por aquí tenemos La zona de la sabiduría Con el gran árbol Que el árbol es una pasada También Por aquí tenemos otro dragoncito Está bastante chulo La verdad que está bastante bien Ahora vamos a ver un poco los aspectos ¿Vale? Este dragón sí que tiene algo por dentro Amigo Amigo mío Te he visto aquí el cofre Colega, ¿tú qué estás escondiendo? Una campana Un disco Para esconder un disco Bueno, si queréis encontrar los discos Ya sabéis donde tenéis un disco, chaval En el gran dragón rojo Que está en las zonas de las nieves Chulísimo, chulísimo En verdad está bastante chulo Y por aquí tenemos Esta es una copia de la casa Esa que hice yo flotante ¿Veis? Os dije que Si queréis hacer una casa voladora Y le ponéis que caiga agua Le va a dar un aspecto De que se está sosteniendo la montaña Que queda bastante guay Parecidas en plana las de Avatar Esto está chulísimo, tío Y las nubes igual Las nubes así como con formas Pues como con los dibujos chinos Digamos, como si fuera un cuadro Estos chinos Vale, pues está bastante guay Tenemos aquí un templo Otro templo en las nubes Para terminar ya el mapa Y si nos dirigimos a esta zona Estoy viendo por ahí Un laguito muy chulo Aquí el lago Para, pues también Para meditar Y la super escalera, chaval Para llegar al templo Que estos Esta gente con las escaleras Estaba que lo tiraba Y por aquí tenemos ya Por la zona de jungla Una jungla un tanto extraña Porque tenemos setas aquí arriba Tiene un bioma bastante raro Y nada, ahora pues Vamos a ver un poquito ¿Vale? El tema de los aspectos Que podemos encontrar Mirad aquí un pollo multicolor Hola señor Pollo multicolor Vale, pues está bastante guay Pero aquí tenemos el bioma de mesa Guay, impresionante Y aquí tenemos a un tío sentado Espérate que tenemos aquí A un tío sentado Este es el mejor de todos Aquí que está Está cansado el pobre Y ahora vamos a ver un poco Por los aspectos Nos vamos Ya sabéis A ver A ayuda y opciones A cambiar los aspectos Mitología china Vale, ya sabéis que hay algunos Que son gratis Y otros que no lo son ¿Vale? Tenemos por aquí a Sung Wukong De toda la vida El rey mono Vale, estupendo Está bastante guay Parece un romano Más que... Pero... ¡Ah! Tiene rabo Es un mono A ver Eso es una... Vale, ¿no? Es un mono Luego, aquí tenemos a Chuan Zong San El... Pues un monje Un monje que va con librerías Monk Pi Pues vale Lo mismo Pilgrim No sé qué significará eso Pero bueno Está bastante... Está chulo porque Tienen todos como cosas Detrás en la espalda Que está muy guay Friar San Pues de toda la vida Vale, ahí está Un demonio del agua Pone ahí Jade Emperador de Jade Aquí está el emperador Claro, no estaba en casa Bueno, pues está bien Digamos que es el dios Te pone ahí Bueno, todo esto está prohibido Tenemos por aquí Eh... Ah, otra diosa La diosa de la piedad Puede ser Luego por aquí tenemos El chico rojo ¿Vale? Este chico le ha dado Demasiado el sol al pobre Por aquí tenemos Esto mola, chaval El rey demonio toro De toda la vida, chaval Este está chulísimo Tenemos por aquí La princesa de Iron Man Te iba a decir De Iron Man El demonio de la belleza Tío, aquí son todos demonios Ok, este es el esqueleto El espíritu esqueleto Pero si... Si la chica Más que esqueleto Bueno, está bastante chulo Digamos que tenemos Un poco como a todos los demonios O así de la mitología china ¿De acuerdo? Tenemos a todos los dioses En los que ellos creen No tengo mucha idea La verdad De mitología china Yo... Sé que... Pues hay espíritus del agua Y varias cositas más Pero vamos Poco La verdad que poco más Epa, chaval Sunggu con Bueno, ya hemos vuelto Aquí a Sunggu con Entonces La madre de dragones Mira, es Daenerys Vale Another symbol Este, pues no sé Qué le pasa Vale, baja la mano Una tortuga negra Están las tortugas niñas Y las tortugas negras Tenemos por aquí Un dragón, tío Como mola Y aquí Bernilion Verde Vale, esto es un pájaro Esto es un pollo Es como un Chocobo Pero en Minecraft Luego por aquí Tenemos un tigre Esto lo sabemos todos De Kung Fu Panda y esas cosas Tienes ahí Los espíritus de los animales Dependiendo de la fuerza Que te guste utilizar Si la mente O No sé Movidas esas suyas Vale Este es un hombre Un cantante de ópera Ahí Perfecto Nivel de batería bajo Muchas gracias Tenemos por aquí Otra cantante Más dragones No Esto Ah Estos son los que se disfrazan Estos son los cutres Que van disfrazados de dragón Pero quien se va a coger La skin De alguien que se disfraza De dragón Teniendo aquí Un maldito dragón De verdad Sabes Yo no sé En fin Vale Pasamos a esto Tenemos los de Terracota Genial Que están bastante chulos Un dragón Una piedra de estas Pero que se mueva Vale El espíritu Del zorro No vamos a opinar Al respecto Princesa South of Pyjian Vale Pues aquí la tenemos La emperatriz Y ya está Y más diosas Vale Ostras Esto que es chaval Un demonio de agua Es como un pez No parece Yang Wan De toda la vida Jade Rabbit Pues no sé Pues si tú lo dices Rinoceronte El rey de rinoceronte Estos no están tan chulos Este sí Este que es Silverhorn Pero si este parece Es un unicornio Dios mío Me has encontrado Y otro unicornio Este es de oro Y este es de plata Bueno yo prefiero el de plata La verdad Princesa Neza Por aquí Vale bueno Tenemos algún rey más Este es el sabio De toda la vida Habéis visto Mulán Pues este parece El emperador de Mulán Que no levantes No me levantes la mano Por favor Más emperadores Bueno vale Ya está Ya os habéis hecho Un poquito a la idea Ya volvemos por aquí A Bueno El de la araña Luego no sé quién De los ojos Bueno vale vale Tenemos por aquí Un poquito la mitología Ya está El que más mola Es el toro Y el dragón No hay ninguno Gratuito en esta ocasión Mirá que hay en otros packs Que tenemos algo gratis Pero bueno en esta ocasión No Así que os dejo aquí Con un solecito Ahí lo veis El sol chaval Veis los packs de texturas Un poquito Y nada Para que echarais un vistazo A lo que sería Pues el mundo que nos dan Las skins que tenemos Para elegir Etcétera Me despido Me despido por aquí Espero que les haya gustado La gente se lo pueda pillar Pues guay Si puedo Os enseñaré el mapa Del modo batalla Vale Pero para que el vídeo No se me haga mucho más largo Pues me despido Aunque bueno Creo que tampoco llevo mucho tiempo Pero la cuestión Vale Que si os mola y eso Pues si os subo El tema del modo batalla Poquito más Nos queda Tenéis en la descripción Como hacer banderas Tenéis también Lo que sería El vídeo anterior Vale Con la review De que traía Esta actualización Y nada Pues poquito más Vale Me despido por aquí Y nos vemos En el próximo gameplay Gente Chao Chao